...y no podía ser de otra manera que el gobierno municipal a través de nuestra máxima autoridad ejecutiva, el señor Carlos Eduardo Brú, prepare un cronograma de actividades destinados a todo lo que son las intervenciones, diagnósticos de áreas tanto en medicina general, odontológica, fonoaudiología, psicotermotría y bueno, algunas otras actividades que son muy importantes para poder mejorar las condiciones de este sector que es muy importante para nosotros puesto que también involucra actividades que son directamente relacionadas con la capacidad fisiomotriz de todos nuestros niños y que también nos permite a nosotros pues tener un poco más de atención a este sector tan importante. Hemos contado también con la cooperación de la Fundación Te Amo que se está trabajando muy de la mano con ellos. Me encantaría de que la gente pueda acompañarnos, pueda asistir a esa campaña y hacer que este trabajo valga la pena. Esto va a ser aquí en la misma escuela, lo que pretendemos es justamente darle la atención a los niños que tienen la escuelita especial y hacer la invitación a aquellas personas que quieran hacerse la atención en neurología porque en esta oportunidad va a venir de otro lugar el neurólogo y él va a realizar los electroencefalogramas. Se está realizando esta actividad, conmemorando lo que es el 15 de octubre, estamos en esta serie de actividades toda esta semana lo que es para resaltar esta fecha y tomar en cuenta también que son los profesionales que se requieren, lo que se necesitan y bueno, eso es lo importante, que los beneficiados van a ser los estudiantes. Agradecidos también al municipio por estas coordinaciones para poder llegar a los estudiantes y para que también el padre de familia tenga mayor accesibilidad a este tipo de profesionales que están viniendo para poder tener esos diagnósticos y de acuerdo a eso también poder continuar con lo que es su carnetización, si es que corresponde. Y nosotros también como centro estamos apoyando en esta situación.